Amigos, amigos de Inglés Sin Dolor, bienvenidos nuevamente. Por fin tenemos la clase número 2. En la clase número 2 vamos a recordar un poco de la primera clase en donde empezamos a estudiar la canción 8 Days a Week y hoy vamos a terminarla. En esta clase también hablamos un poquito acerca de otras estrategias importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera. Muchas gracias a todos quienes se han unido a los grupos de WhatsApp. Ha sido una experiencia bastante interesante. Me encanta que les guste hablar y me encanta que les guste usar su inglés. Trato de estar ahí y ayudarles si veo errores o cualquier cosa, pero a veces es un poquito difícil. Entonces, este video, esta clase también va por Google Drive porque estoy usando la canción otra vez que YouTube no me deja usar. Así que abajo en la descripción van a encontrar el enlace para tres cosas. Enlace de la clase, el video. Enlace de grupo de WhatsApp. Recuerden que ahora tenemos un grupo para nivel inicial o principiante y otro grupo para nivel intermedio. Dejémoslo así, dos grupos no más. Entonces, únanse al grupo de WhatsApp que ustedes crean que es el suyo. También un recuento de nuestras cuentas en Instagram. Muchas gracias a quienes están siguiendo la cuenta de Instagram. Y para terminar, solamente invitarlos a que por favor traigan más gente a nuestro grupo, a nuestra comunidad. Compartan el canal. Miren, es increíble. Todos los comentarios son tan positivos. A la gente le gusta la metodología. Todos están dando likes, likes, likes. Y eso simplemente significa que a la gente le parece diferente, pero le parece útil. Entonces, compartan esto. Si quieren, compartan con sus profesores también, porque ellos pueden usar esos videitos de los daily routines en sus clases. Además, les pongo una presentación. Entonces, ¿qué más? Entonces, chicos, espero que vean toda la clase número dos. Son como 35 minutos. Espero que les guste, que aprendan, que se aprendan la canción, que recuerden todo el vocabulario y que por favor escríbanme comentarios, escríbanme comentarios. Si les gustó, escríbanme comentarios, que siempre estoy pendiente de su feedback o retroalimentación. Un abrazo para todos desde la ciudad de Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos. Adiós.